Bueno, ahorita con la situación actual es totalmente inviable, pero nosotros lo que estaríamos muy de acuerdo, que nos bajen los impuestos y con gusto, muy gustosos subimos los sueldos, porque nosotros sabemos que el dinero extra que se está pagando en impuestos por la reforma fiscal, pues va a la federación, se mete en una licuadora, se filtra a través del sedazo de una burocracia y de un gobierno con niveles de corrupción mexicanos y luego allá a ver lo que sobra, pues mejor vamos a dárselo realmente a la gente que está trabajando, a la gente que está produciendo. Preferimos mil veces dárselo a nuestros trabajadores, que bueno, es la responsabilidad primaria de los empresarios y aparte, pues es dinero que se va a quedar aquí, que va a circular y que va a levantar la economía, porque mientras se le sigue extrayendo la cantidad brutal de dinero que se está extrayendo del gobierno a sus gobernados, pues esto no va a funcionar. Entonces, si queremos que realmente esto funcione, necesitamos al contrario, bajar los impuestos, que el gobierno se haga más eficiente, reduzca su estructura de gasto corriente y dejarle el dinero a los trabajadores. Nosotros encantados de subir los sueldos siempre y cuando nos bajen los impuestos.